Libro Maldiciones sin quebrantar. De Rebeca Brown y Daniel Jover. Capítulo 1. Problemas no resueltos. Son muchos los cristianos que asisten con regularidad a las iglesias y que se esfuerzan con todo su corazón por vivir en santidad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que hacen, todo parece condenado al fracaso. No importa lo mucho que lo intenten ni toda la orientación que reciban, nada parece ayudarlos. Por ejemplo, ¿cuántas veces ha escuchado usted a alguien hacer un comentario como el siguiente? Mi vida marchaba muy bien hasta que acepté a Jesucristo. Luego todo lo malo que podía pasar, pasó. Es posible que usted mismo haya hecho un comentario así. Hay cristianos que no pueden comprender por qué, a pesar de todo lo que hacen, sus hijos se vuelven contra ellos y contra Dios, y se marchan camino a la destrucción. Hay otros que aceptan al Señor con gozo, y que crecen espiritualmente durante algún tiempo, pero son incapaces de mantener una buena relación con Él. Parecen no ser capaces de leer y estudiar la Biblia o de orar, y al final pierden todo interés y se apartan del Señor. Hay otros que luchan durante toda su vida en un andar espasmódico e incierto con el Señor, sin poder jamás establecer y mantener una relación firme con Él. Y por último están los creyentes que batallan, año tras año, con toda clase de enfermedades y accidentes catastróficos. No importa cuánto oren, crean o asistan a cultos de sanidad divina, nada cambia ni mejora en la vida de ellos. El conflicto simplemente sigue sin ninguna respuesta del Señor en cuanto a la causa de la falta de victoria. Es incontable el número de familias atormentadas por problemas tales como enfermedades mentales, suicidios, alcoholismo, enfermedades físicas, divorcios, incesto y pobreza con frecuencia, a unos que vienen al Señor teniendo estos problemas y no pueden poner fin al ciclo interminable de devastación dentro de sus propias familias. Estos problemas afectan tanto a iglesias como a personas individuales. Muchas iglesias están afectadas por el divorcio y otros problemas parecidos en las filas de sus miembros. Muchas congregaciones luchan durante años, pero nunca prosperan ni crecen espiritualmente. Jamás crecen en profundidad espiritual ni aumentan el número de sus miembros. Con frecuencia se dividen y a menudo cambian de pastor. Y a pesar de que algunas veces parecen tener periodos de avivamiento y crecimiento, pronto se desmoronan, pierden miembros y la iglesia vuelve a la misma situación original. ¿A qué es que se debe este ciclo destructivo? Esta deprimente situación se puede llevar a varios factores, pero una causa olvidada con mucha frecuencia es la maldición sobre la vida de la persona o de la familia, que nunca ha sido quebrantada. Hay también muchas iglesias que están bajo una maldición. Esta parte está muy desatendida en la enseñanza cristiana moderna. Ya nosotros estábamos al tanto de las maldiciones, y habíamos tenido que enfrentarlas en nuestra propia vida. Sin embargo, no sabíamos en realidad lo extendido que estaba el problema dentro del cuerpo de Cristo hasta que comenzamos a presentar este material en nuestros seminarios de enseñanza. Hemos quedado anonadados por las respuestas de las personas en cuanto a las maldiciones desechas en ellos. Y hemos tenido el privilegio de ver muchas vidas transformadas por completo como fruto de esta enseñanza. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Jesucristo, es decir, si sabemos cuándo y cómo utilizarlas. El propósito de este libro es ayudarlo a usted al hacerlo consciente de la batalla oculta que hay en su vida a fin de que pueda tener una victoria total por medio de nuestro Señor Jesucristo. Definición de una maldición ¿Qué es, exactamente, una maldición? Veamos la definición del diccionario. Maldición, imprecación que se dirige contra una persona o cosa, manifestando enojo y aversión hacia ella, y muy particularmente deseo de que le venga algún daño. Maldecir, echar maldiciones contra una persona o cosa. Cuando se coloca una maldición contra alguien, el propósito es causarle mal y ruina, y a veces hasta la muerte. El Antiguo Testamento contiene muchas referencias en cuanto a las maldiciones. El Nuevo Testamento nos dice que Jesucristo vino al mundo, murió en una cruz y denció a Satanás, para que nosotros pudiéramos ser libres de las maldiciones, véase, Galatas 3, 13. Y Jesús dio a sus siervos el poder, en su nombre, de romper las maldiciones. ¿La ignorancia no es una bendición porque hay creyentes todavía derrotados y oprimidos por las maldiciones? La respuesta es, por la ignorancia de ellos. Uno no puede librar una batalla que no veo que no sabe que existe. Nadie puede derrotar a un enemigo que ni siquiera sabe si lo está atacando. La palabra de Dios dice lo siguiente. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4, 6. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el seol, y sin medida extendió su boca. Isaías 5, 13 minutos, 14 segundos. Porque escudo es la ciencia, y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede, en que da vida a sus poseedores. Eclesiastes 7, 12 Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2, 11 La Biblia dice con toda claridad que el pueblo de Dios sufrirá y que al final será llevado la cautividad si continúa en la ignorancia y el pecado, y esto se aplica en el caso de las maldiciones. Con muchísima frecuencia, los cristianos no se dan cuenta de que llevan maldiciones sobre ellos. Por lo tanto, no las pueden enfrentar y se limitan a preguntarse por qué siempre padecen sufrimientos. El argumento más común que escuchamos de las personas es el siguiente. No creo que Dios me haga responsable de algo de lo que no estoy consciente. No creo que Él permitiría que venga una maldición sobre mi vida si no sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto. Amados hermanos y hermanas, tenemos que decirles que Dios sí nos hacha responsables de todo lo que está dicho en su palabra. Él nos ha dado abundante información a través de toda la Biblia. Por lo tanto, no tenemos ninguna excusa. Veamos lo que dicen los siguientes pasajes. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió, dos tórtolas o dos palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Levítico 5, 17 Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Isaías 27, 11 Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Porque no escucharon mis palabras, y aborrecieron mi ley. Jeremías 6, 19 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4, 6 Si usted no lee ni estudia la palabra de Dios, está rechazando el conocimiento, y las consecuencias de este pecado son realmente serias. No obstante, hemos creído en un Dios misericordioso que está presto a perdonamos si nos arrepentimos, y además, contamos con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros. La fuente del verdadero conocimiento antes de ascender al Padre, nuestro Señor y Salvador nos prometió el gran don del Espíritu Santo. Si se lo pedimos, el Espíritu Santo nos mostrará la verdad y nos hará recordar los pecados que hayamos olvidado, para que los podamos confesar y ser limpiados de ellos. El Espíritu nos revelará cualquier maldición que está activa en nuestra vida, lo único que tenemos que hacer es pedírselo. Pero yo Jesús, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el Príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, 7, 13 Son muchos los que nos preguntan, ¿Cómo puedo saber de pecados de mi pasado que ya he olvidado? La respuesta es sencilla, pídale al Espíritu Santo que se los recuerde. Pero todavía con mayor frecuencia escuchamos la pregunta, ¿Cómo puedo saber si hay una maldición actuando en mi vida? Una vez más, pídale al Espíritu Santo que se los revele. ¿Está usted experimentando problemas en su vida, en su familia o en su iglesia? Quizás la fuente de estos problemas sea alguna maldición sin quebrantar. Oro y pídalo al Espíritu Santo que le revele cualquier maldición que pueda estar actuando en su vida, y él con toda seguridad lo hará. Haga ahora mismo, por favor, una pausa para orar, pídale al Espíritu Santo que lo capacite para entender todo lo que lea en este libro y las citas bíblicas aquí señaladas. La información que encontrará en este libro podrá cambiar su vida para siempre. Capítulo 2 Razones legales Cuando Dios conducía a los hijos de Israel a la tierra prometida de Canaán, sabía que toda persona en esa tierra se encontraba relacionada con la creencia y la adoración de demonios. Por medio de Moisés, el Señor dio instrucciones muy cuidadosas y precisas a su pueblo para que no cayeran en la trampa de adorar a los demonios, ni tampoco recibieran algún daño como consecuencia de alguna maldición al entrar a ese territorio. El Antiguo Testamento contiene un caudal de información que debiéramos usar en nuestra vida. Sobre la nación de Israel cayeron maldiciones, hambre y destrucción cuando se apartaron de lo dicho por el Señor. Lo mismo está ocurriendo en la vida de los cristianos hoy. Ya no estamos bajo la ley dada a Moisés. Jesucristo cumplió la ley y nos hizo libres bajo el nuevo pacto en su sangre. Veanse Galatas 4, 5, Mateo 5, 17, 18 No obstante, los principios espirituales prescritos para los hijos de Israel siguen siendo válidos para nuestra vida hoy. La adoración a los demonios y el ocultismo nos rodean, como ocurría con los israelitas en la tierra de Canaán. Sacanás no ha cambiado. Lo que él y sus seguidores han hecho es cubrirse con un sutil disfraz para tratar de evitar que los reconozcamos. Por lo tanto, haremos bien en poner atención a la siguiente orden que Dios dio a los líderes de los hijos de Israel. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ezequiel 44, 23 Lamentablemente, hemos descubierto que son muy pocos los cristianos que tienen algún conocimiento de esto que el Señor llama no limpio. Por lo tanto, sus vidas y sus hogares están atestados de cosas inhumundas que permiten que las maldiciones actúen en la vida de ellos. Moisés enseñó a los hijos de Israel la diferencia entre lo santo y lo profano. Y fue este conocimiento el que les permitió saber qué cosas les traerían bendiciones o maldiciones. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal a los cielos y a la tierra y amo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 15, 19 Está claro que el éxito y la bendición, o el fracaso y la maldición, en nuestra vida, dependerán del conocimiento que tengamos de las enseñanzas del Señor. Clases de maldiciones Para empezar, daremos un vistazo general a las distintas clases de maldiciones. Luego las consideraremos una en una en detalle. Estudiaremos estas tres clases de maldiciones. 1. Maldiciones enviadas por Dios. 2. Maldiciones enviadas por Satanás o sus servidores con el derecho legal de maldecir. 3. Maldiciones enviadas por Satanás o sus servidores sin el derecho legal de maldecir. Las primeras dos clases de maldiciones se pueden quebrantar sólo después que haya arrepentimiento por los pecados responsables de causarlas. La tercera clase se puede romper con suma facilidad en el nombre de Jesucristo. Propósitos de las maldiciones Los dos propósitos de las maldiciones son Las enviadas por Satanás o sus servidores tienen siempre el propósito de causar perjuicio, pérdida, destrucción y, con frecuencia, la muerte. Las enviadas por Dios tienen el propósito de llamar la atención de la persona para que se aparte de mal camino, se vuelva a Dios y purifique su vida. Pero si la persona no responde a esto, será destruida y por último, recibirá el castigo de la muerte. 4. Los que intervienen en las maldiciones ¿Quiénes intervienen en una maldición? Las maldiciones de Satanás y de sus servidores se relacionan siempre con espíritus malignos. Cuando se coloca una maldición, los espíritus malignos son enviados a una persona determinada, a una familia, con un propósito específico. La maldición es el mecanismo de envío y los espíritus malignos se encargan del cumplimiento de la maldición. Las maldiciones por parte de Dios consisten de varias cosas diferentes. A veces, una maldición enviada por Dios es un daño o una destrucción directos a través de cosas tales como una catástrofe atmosférica, enfermedades, falta de fertilidad y el colapso económico. Pero a veces, Dios da a Satanás el derecho legal de enviar demonios contra otras personas para dañarlas y destruirlas. Otras veces, Dios puede hacer que personas, servidoras de Satanás, conquisten y destruyan, como es el caso de los ejércitos invasores de otras naciones. Fuentes o causas de las maldiciones Hay varias fuentes de maldiciones. Examinaremos las siguientes causas de maldiciones. La herencia Los pecados de los antepasados Los juramentos no cumplidos a Satanás La aceptación por parte de los antepasados de maldiciones sobre la vida de sus descendientes El continuar en los pecados de los antepasados La relación con cosas inmundas e impías Traer objetos maldecidos a la casa o al trabajo Manipular cosas inmundas Dar honor a divinidades malignas Seguir modas demoníacas La violación de derechos territoriales Tocar territorio de Satanás Enfrentarse a Satanás sin antes ser autorizado específicamente por Dios Vivir en un lugar inmundo o maldecido Vivir en una vivienda inmunda o maldecida La celebración de ritos demoníacos Por medio de dibujos ocultistas A través de la escena de los espíritus directamente Por medio del uso de objetos personales Por el apego a animales y mascotas A través de regalos que han sido maldecidos Distintas situaciones y acciones Por ridiculizar a Satanás Por participar de comida sacrificada a los ídolos Por medio del odio, la envidia y las palabras hirientes Por circunstancias fuera de nuestro control Por incumplidas promesas hechas a Dios Con frecuencia le damos a Satanás El derecho legal de atacarnos Porque nosotros, consciente o inconscientemente Nos relacionamos con situaciones Que le abren la puerta para que él entre La mayoría de las maldiciones se originan así Solo si ese derecho legal es quitado A través del arrepentimiento y la limpieza Podremos romper una maldición Antes que consideremos en detalle Como quebrantar las maldiciones Le mostraré cómo es que podemos dar a Satanás El derecho legal de atacarnos Y colocar maldiciones contra nuestra vida Los derechos legales de Satanás En el capítulo 7 del libro de Josué Encontramos un ejemplo detallado De cómo Satanás puede tener el derecho legal De atacarnos Aunque personalmente no tengamos conocimiento De sus artimañas Pero recordemos la historia de los hijos de Israel Antes que se produjera el hecho registrado en Josué Moisés los había sacado de Egipto Y habían andado errantes por el desierto Durante 40 años Moisés había muerto Y el Señor había dado a Josué El liderazgo sobre los hijos de Israel Dios realizó un milagro Y dividió las aguas del río Jordán Para que el pueblo pudiera atravesarlo Dios les había prometido a Josué Y a los hijos de Israel Que él pelearía las batallas por ellos Y que les daría la victoria Pero esta era una promesa condicional La condición puesta por Dios Fue que obedecieran a sus mandamientos La primera ciudad que debían conquistar era Jerico Desde el punto de vista militar Esta era una de las ciudades más poderosas Del mundo civilizado de ese tiempo Estaba fortificada en extremo Humanamente hablando Los hijos de Israel No tenían la esperanza de tomarla Pero como dice la historia Que ya conoce Los muros de Jerico cayeron Y la ciudad fue tomada Gracias al poder milagroso de Dios Con toda claridad El Señor había ordenado A los hijos de Israel No tomar nada de Jerico Para sí mismos Dicho de otra manera No debían tomar ningún botín Veamos ahora lo que dice El capítulo 7 de Josué Pero los hijos de Israel Cometieron una prevaricación En cuanto al anatema Porque Acán hijo de Carmi Hijo de Zadri Hijo de Zera De la tribu de Judá Tomó del anatema Y la ira de Jehová Se encendió contra los hijos de Israel Josué 7 1 El resto del pueblo de Israel No sabía que Acán había pecado Nadie lo sabía Excepto Dios ¿Y quién más? Satanás Por supuesto No podemos ocultarle a Dios Nuestros pecados mentales Porque Él conoce Nuestro corazón y nuestra mente Véanse Primera de Samuel 16 7 Primera de Crónicas 26 9 Romanos 8 27 Hebreos 4 12 Aunque nadie más los sepa Sin embargo Una vez que convertimos En acciones Esos pensamientos No importa la cautela Con que lo hagamos No podemos esconder Nuestro pecado De Dios o del diablo La siguiente acción militar De los israelitas Sería contra la pequeña Población de ahí Los líderes tuvieron Antes una reunión Para planificar la estrategia Y se dijeron unos a otros Los hombres están cansados Tras haber tomado Jerico No hay necesidad De fatigarlos a todos Enviemos solo a nuestros Hombres más delicados Y temerosos de Dios A conquistar a ahí Tenemos que dar por sentado Que se trataba De un grupo especial Y muy bien seleccionado De tres mil hombres Los que subieron A tomar a ahí En ninguna parte Se menciona Que alguno de esos hombres Estuviera viviendo En pecado Estaban dedicados Del todo a adorar Y a servir Al Señor De todo corazón Sigamos leyendo Y subieron allá Del pueblo Como tres mil hombres Los cuales huyeron Delante de los de ahí Y los de ahí Mataron de ellos A unos treinta y seis hombres Y los siguieron Desde la puerta Hasta Sebarín Y los derrotaron En la bajada Por lo cual El corazón del pueblo Desfalleció Y vino a ser como agua Josué siete Cuatro Seis Treinta y seis Hombres inocentes Temerosos de Dios Y servidores de él Fueron masacrados ¿Por qué razón? ¿Es que habían hecho Algo malo? No En ninguna parte De las escrituras Se dice que habían pecado No habían pecado Sino que estaban Dedicados totalmente A servir al Señor Josué y los líderes Estaban estupefactos No podían comprender Lo que estaba sucediendo Después de la maravilla Victoria lograda En Jerico No podían creer Lo que oían Cuando regresó El maltratado Y derrotado Ejército Dios les había prometido La victoria ¿Es que había Él traicionado Su palabra? ¿Había cambiado De parecer? Eso sería inconcebible Entonces Josué Rompió sus vestidos Y se postró En tierra Sobre su rostro Delante del arca De Jehová Hasta caer la tarde Él y los ancianos De Israel Y echaron polvo Sobre sus cabezas Y Josué dijo Ah Señor Jehová ¿Por qué hiciste Pasar a este pueblo El Jordán Para entregarnos En las manos De los amorreos Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos Quedado al otro lado Del Jordán Ay Señor ¿Qué diré Ya que Israel Ha vuelto la espalda Delante de sus enemigos? Porque los cananeos Y todos los moradores De la tierra Oirán Y nos rodearán Y borrarán Nuestro nombre De sobre la tierra Y entonces ¿Qué harás tú A tu grande nombre? Josué 7 6 9 Josué experimentó Las mismas dudas Y temores Que nosotros Cuando viene Alguna catástrofe A nuestra vida Hizo lo mismo Que nosotros Comenzó a llorar Y a lamentarse Ante el Señor Al igual que nosotros Cuando algo anda mal En nuestra vida ¿A quién culpamos Enseguida? A Dios Por supuesto Oh Señor ¿Cómo pudiste Permitir que me ocurriera esto? Lloramos Y nos lamentamos Al mismo tiempo Que le pedimos A nuestro pastor Y a todos los demás En quienes podamos pensar Que oren por nosotros Jamás nos detenemos A pensar Que el problema Está en nosotros No en Dios Ojalá nos hubiéramos Quedado al otro lado Del Jordán Versículo 7 ¿No es así Como actuamos? Nuestras primeras Reacciones Son la compasión De nosotros mismos Y echar la culpa A Dios La raza humana No ha cambiado En lo más mínimo Desde los tiempos De Josué Note cómo Le responde El Señor A Josué Y Jehová Dijo a Josué Levántate ¿Por qué te postras así Sobre tu rostro? Israel ha pecado Y aún han quebrantado Mi pacto Que yo les mandé Y también han tomado Del anatema Y hasta han hortado Han mentido Y aún lo han guardado Entre sus enseres Por esto Por esto los hijos De Israel No podrán hacer Frente a sus enemigos Sino que delante De sus enemigos Volverán la espalda Por cuanto han venido A ser anatema Ni estaré más Con vosotros Si no destruyeréis El anatema De en medio De vosotros Josué 7 10 12 Había pecado En el campamento Y este le dio A Satanás Y a sus servidores El derecho legal De atacar Y derropar A los hijos De Israel Cuando desobedecemos A Dios No sólo pecamos Sino que también Le damos a Satanás El derecho legal De atacar Por lo general No nos damos cuenta De que hemos creído En un Dios Que es absolutamente justo No sólo es justo Con nosotros Su pueblo Sino también Con Satanás Y sus servidores Por lo tanto Si le damos a Satanás El derecho De agredir Dios no interferirá Por estas razones De vital importancia Que conozcamos La palabra De Dios Ya que si no La conocemos Le daremos A Satanás Y a sus servidores El derecho legal De colocar Maldiciones Contra nuestra vida ¿Con qué Limpiará El joven Su camino? Con guardar Tu palabra Con todo Mi corazón Te he buscado No me dejes Desviarme De tus mandamientos En mi corazón He guardado Tus dichos Para no pecar Contra ti Salmo 119 9 11 ¿Cómo quebrantar Una maldición? Ahora que sabemos Cómo puede Satanás Obtener el derecho De maldecirnos Y las demás Fuentes De las maldiciones Podemos considerar Cómo quebrantar Toda maldición Los pasos concretos Que debemos tomar Dependerán De la clase De maldición De que se trate Si la maldición Proviene de Dios Siga estos pasos Primer paso Reconozca su pecado Y los pecados De sus antepasados Luego confíeselos a Dios Y arrepiéntase de ellos Pidiendo perdón Y limpieza Apártese del pecado Y de las cosas Que desagradan a Dios Enderece su vida Segundo paso Pida a Dios Que quite la maldición Que ha colocado Sobre su vida Tercer paso Ordene a cualquier demonio Que está actuando En su vida Por causa del pecado Que huya inmediatamente En el nombre De Jesucristo Si la maldición Viene de Satanás Y él tiene El derecho legal De actuar Estos son los pasos A tomar Primer paso Confíese Y reconozca El pecado Que lo dio A Satanás O a sus servidores El derecho De colocar La maldición Contra usted Arrepiéntase Y pídale a Dios Que lo perdone Y lo limpie Segundo paso Hablando en voz alta Ejerza autoridad Sobre la maldición En el nombre De Jesucristo Y ordene Que sea quebrantada En ese mismo momento Ejemplo En el nombre De Jesucristo Ejerzo autoridad Sobre esta maldición De Y ordeno Que sea rota En este instante Tercer paso Ordene A todos los espíritus Malignos Que tienen que ver Con la maldición Que huyan inmediatamente En el nombre De Jesucristo Ejemplo En el nombre De Jesucristo Ordeno A todos los espíritus Malignos Que tienen que ver Con esta maldición Que me abandonen En este instante Si Satanás Lo ha maldecido Sin el legítimo Derecho De hacerlo Haga entonces Lo siguiente Primer paso Hablando En voz alta Ejerza autoridad Sobre la maldición En el nombre De Jesucristo Y ordene Que sea quebrantada De inmediato Ejemplo En el nombre De Jesucristo Ejerzo autoridad Sobre esta maldición De Y ordeno Que sea quebrantada En este instante Segundo paso Ordeno A todos los espíritus Malignos Que tienen que ver Con la maldición Que huyan inmediatamente Ejemplo En el nombre De Jesucristo Ordeno A todos los espíritus Malignos Que tienen que ver Con esta maldición Que me abandonen En este instante Estos son Los pasos Fundamentales En cuanto A deshacer Maldiciones En algunos De los ejemplos Específicos Que consideraremos Más adelante Daremos procedimientos Más detallados Referentes A cada circunstancia En particular Autoridad Y responsabilidad Algunos cristianos Creen Lamentablemente Que no tienen Que preocuparse En lo más mínimo De las maldiciones Dando por sentado Que Dios Se ocupará De ellas Sin embargo Jesús nos dice Con toda claridad Que Él nos ha dado Autoridad Sobre Satanás Y su reino Véanse Lucas 10 19 Marcos 16 17 2 Corintios 7 1 La autoridad Trae aparejada La responsabilidad Por lo tanto Tenemos la responsabilidad De quebrantar Cualquier maldición Que haya sido Colocada Contra nosotros Jesucristo Nos dio el poder Para hacerlo Y Él espera Que usemos Esa autoridad Que se nos ha dado En su nombre Capítulo 3 Maldiciones erogadas Las maldiciones Se pueden erogar Ellas pasan De una generación A la siguiente Y así sucesivamente En este capítulo Consideraremos Desde una perspectiva Bíblica Cómo pueden ser Heredadas Las maldiciones Qué tipos de maldiciones Son Y cómo podemos Enfrentarlas Los pecados De los antepasados Los pecados De nuestros antepasados Pueden tener Un efecto demoledor Sobre nuestra vida Las personas Se pelean Se odian Y luchan Encarnizadamente Unas contra otras Tal conducta Resulta Por lo general En una maldición Que se coloca Contra una familia En particular O contra toda Su descendencia Los que se encuentran Comprometidos En la adoración Y servicio A Satanás Entienden muy bien La importancia De la herencia Por lo tanto Cuando maldicen A una familia Se aseguran De incluir A todos Los descendientes En la maldición El deseo De ellos Es destruir Toda la genealogía Y no sólo A la persona Esto es lo que Sucede a menudo En familias Donde diversas formas De enfermedad Mental o física Han pasado De una generación A otra Se caracteriza Su genealogía Por un tipo De problema En particular Hay divorcios Incesto Pobreza Ira no controlada Incredulidad Entonces usted Necesita que Dios Le revele La posible maldición Que hay Contra toda familia Los que vivimos En los Estados Unidos Hemos perdido El concepto De la herencia Sin embargo La Biblia Enseña con claridad Que la herencia Y la familia Son muy importantes Para Dios Veamos lo que dicen Los siguientes versículos Por tanto Guárdate Y guarda tu alma Con diligencia Para que no te olvides De las cosas Que tus ojos Han visto Ni se aparten De tu corazón Todos los días De tu vida Antes bien Las enseñarás A tus hijos Y a los hijos De tus hijos El día que estuviste Delante de Jehová Tu Dios En Hore Cuando Jehová Me dijo Reúneme el pueblo Para que yo les haga Oír mis palabras Las cuales aprenderán Para temerme Todos los días Que vivieren Sobre la tierra Y las enseñarán A sus hijos Deuteronomio 4 9 10 Y estas palabras Que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás A tus hijos Y hablarás De ellas Estando en tu casa Y andando Por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Deuteronomio 6 6 7 No te inclinarás A ellas Ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte Celoso Que visito La maldad De los padres Sobre los de los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación De los que me aborrecen Éxodo 20 6 A los cielos Y a la tierra Llamo por testigos Hoy contra vosotros Que os he puesto delante La vida y la muerte La bendición Y la maldición Escoge Pues La vida Para que vivas Tú y tu descendencia Deuteronomio 30 19 Énfasis añadido Estos versículos Son apenas unos pocos De los muchos Que muestran con claridad La importancia Que Dios le da A la herencia El hecho de que Hayamos perdido La comprensión Del concepto de herencia No quiere decir Que Dios Lo haya olvidado Dios no ha abandonado El concepto En realidad Él todavía obra En base a este principio Lo comprendamos o no Satanás y sus servidores Tampoco han perdido El concepto de herencia Lo cual coloca A los cristianos En una terrible desventaja Una reciente encuesta Realizada por el ministerio Enfoque a la familia Mostró que en casi cualquier iglesia En la mitad de los hogares Está presente Solo uno de los padres Muchos hijos Conocen solo a uno De los padres Las familias Divididas Y los matrimonios Múltiples Destruyen cualquier sentido De herencia O continuidad De la genealogía Familiar Algunos conocemos Ciertas cosas Acerca de la vida De nuestros abuelos Pero muy pocos Sabemos algo De nuestros bisabuelos Hablando en términos Generales No sabemos Casi nada Cerca de la historia De nuestras familias Si las personas Se guiaran Por la palabra De Dios Le enseñarían Con diligencia A sus hijos La historia De la familia En particular Las cosas Que Dios hizo En la vida De sus antepasados Tanto bendiciones Como maldiciones Esta falta De conocimiento De la historia Familiar Acepta seriamente Nuestra vida En primer lugar Lo podemos aprender De las experiencias De nuestros antecesores Tanto las positivas Como las negativas Por lo tanto Nuestra fe No se nutre Del recuerdo De la obra Maravillosa Hecha por Dios En la vida De ellos Además Ignoramos Las maldiciones Que hemos heredado Por causa De sus pecados Por último Terminamos Andando En los mismos Pecados De nuestros Antepasados Y cosechando Como resultado Los mismos males Veamos Lo que dice La Biblia En Ledítico 26 Donde este principio Está bien Ilustrado Dios Le está dando A conocer A los hijos De Israel Las cosas Terribles Que les sucederían Si se apartaban De la fe En el Hambre Sequía Y muerte Por parte De ejércitos Invasores Y la cautividad En el extranjero De los que quedarán Como sobrevivientes Pero aún Pero aún después De todas Estas calamidades Las desgracias De los sobrevivientes Continuarían Y pereceréis Entre las naciones Y la tierra De vuestros enemigos Os consumirá Y los que queden De vosotros Decaerán En las tierras De vuestros enemigos Por su iniquidad Y por la iniquidad De sus padres Decaerán Con ellos Ledítico 26 38 39 Los sobrevivientes Decaerían Es decir Perecerían O se marchitarían Por la iniquidad De sus padres ¿Cuántas personas Hoy se parecen O se marchitan Por las iniquidades De sus antepasados Y sin comprenderlo Naciones enteras Están siendo destruidas Por las iniquidades De sus antepasados Veamos un ejemplo reciente En Ruana África Una tribu Se levanté Contra otra Y masacró A miles Y miles De personas Los miembros De la tribu Oprimida Huyeron A campamentos En Zaire Y allí En estos campos De refugiados Millares más Murieron de cólera Todo el mundo Vio horrorizado Y estupefacto Como la red De televisión CNN Filmaba Todo aquel espectáculo Después La tribu Oprimida Tomó el poder En Ruanda Y comenzó A masacrar A la primera tribu Como resultado Millares de personas De la primera tribu Huyeron A los campamentos De refugiados En Zaire En febrero De 1995 Mientras volábamos Hacia la nación africana De Terigoire Costa de Marfil Para dar unas conferencias Leíamos un periódico europeo Un periodista Que había visitado Los campos De refugiados De ambas tribus Había escrito Un artículo Muy interesante Cuando hablaba Con los refugiados Les hacía siempre La misma pregunta Ahora que terminó La guerra En Ruanda ¿Cree que podrá Regresar Y vivir en paz Con los de la otra tribu? Sin excepción La respuesta Fue siempre la misma No Jamás podremos Vivir en paz Con la otra tribu Hasta que la sangre De nuestra gente Que fue asesinada Sea vengada Así continúa El círculo vicioso ¿No piensa usted Que esas personas Que ahora viven En los campamentos De refugiados Debieran saber Por las cosas terribles Que experimentaron Que la guerra Entre tribus No deja ningún beneficio Pero como no han resuelto El problema De los pecados De sus padres Y demás antepasados Continuarán pereciendo En sus iniquidades En el reino De Satanás La sangre clama Por la sangre Y la matanza Nunca se detiene Mientras ministrábamos En Terigo Eire Hicimos una breve visita A unos cristianos Que acababan De llegar De Liberia Allí había estallado Una guerra Entre tribus Y estos creyentes Fueron obligados A presenciar Como sus familias Eran masacradas Por otra tribu Ellos y sus familias Eran todos cristianos Pero estaban pereciendo Por los iniquidades De sus antepasados Todo el continente Africano Se caracteriza Por las guerras tribales En 1995 Hubo también Luchas entre tribus Y masacres En Kenia Todos hemos visto Que lo mismo Ha ocurrido En Somalia Los pueblos De África Jamás se han librado De los pecados De sus antepasados Todas las tribus Están gobernadas Por una divinidad Maligna Determinada Los demonios Odian a las personas Y están determinados A acabar con ellas Por eso Toda la historia De África Ha sido De guerras Y masacres Incesantes Entre las tribus Hasta que los cristianos Se unan Como un solo cuerpo Y clamen a Dios Arrepentidos Por los pecados De adoración Demoníaca Así como por el odio Y las guerras Entre sus tribus Y también entre las tribus De sus antepasados Las maldiciones De los pecados De sus antepasados No serán quitadas De su vida Los cristianos Y los no cristianos Están siendo asesinados Por igual En esas masacres Están pereciendo Por la iniquidad De sus padres Levítico 26 39 Este mismo problema Se encuentra En los Estados Unidos El mayor problema De cualquier ciudad Grande de este país Es la guerra Y la violencia Entre las pandillas ¿Cuál es la razón? La guerra Entre tribus Que hay entre los africanos Continúa aquí En los Estados Unidos Cada pandilla Es como una tribu Y no importa Que estas valiosas Personas Ya no vivan En África Siguen pereciendo Por las iniquidades De sus antepasados Alabado sea el Señor Hay una solución Jesucristo murió En una cruz Para pagar el precio De todos nuestros pecados Y Dios nos dice Con claridad En su palabra Cuáles son los principios Para romper Este terrible ciclo Y confesarán Su iniquidad Y la iniquidad De sus padres Por su prevaricación Con que prevaricaron Contra mí Y también Porque anduvieron Conmigo en oposición Yo también habré Andado en contra De ellos Y los habré Hecho entrar En la tierra De sus enemigos Y entonces Se humillará Su corazón Incircunciso Y reconocerán Su pecado Entonces Yo me acordaré De mi pacto Con Jacob Y asimismo De mi pacto Con Isaac Y también De mi pacto Con Abraham Me acordaré Y haré memoria De la tierra Levitico 26 40 42 ¿Lo enviará Dios a usted Al infierno Por los pecados De mis padres Y de sus antepasados? No Sin embargo Los pecados De ellos Y las maldiciones Resultantes Aceptarán La vida De usted A menos Que se encargue De esos pecados Con la ayuda De Jesucristo ¿Cómo se desliga Usted De los pecados De sus antepasados? A través De la confesión Es decir Del sincero Reconocimiento De esos pecados Como pecado 1 Juan 1 9 Y pidiendo luego Al Señor Que lo desligue Totalmente De los pecados De sus predecesores Un estudio Del antiguo testamento Le mostrará Que cada vez Que hubo Un avivamiento En Israel Lo primero Que hizo La nación hebrea Fue confesar Las iniquidades De sus pudres Observo Lo que hizo El pueblo En tiempos De Nehemias Este fue Enviado Por Dios Para hacer posible Que el pueblo Reconstruyera El muro Alrededor De Jerusalén El pueblo Había caído En el pecado Y la decadencia En realidad Había caído Precisamente En los mismos Pecados Que hicieron Que sus padres Y sus abuelos Fueran llevados Cautivos 70 años Antes Necesitaban Un avivamiento Necesitaban Que la maldición Del juicio Divino Fuera quitada De la vida De ellos Veamos Lo que hizo El pueblo El día 24 Del mismo Mes Se reunieron Los hijos De Israel Enayeuno Y con cilicio Y tierra Sobre sí Y ya se había apartado La descendencia De Israel De todos Los extranjeros Y estando En pie Confesaron Sus pecados Y las iniquidades De sus padres Y puestos De pie En su lugar Leyeron El libro De la ley De Jehová Su Dios La cuarta Parte del día Y la cuarta Parte Confesaron Sus pecados Y adoraron A Jehová Su Dios El profeta Daniel Comprendió Este principio Él sabía Que había llegado El momento De que el remanente Regresara a Jerusalén Pero también Sabía Que primero Había que deshacerse De la maldición Y esto Solo vendría A través Del arrepentimiento Tome un minuto Por favor Para leer Todo el capítulo 9 De Daniel Y para que vea La hermosa oración De arrepentimiento Hecha por Daniel A continuación Un par de versículos De esa oración Oh Señor Conforme a todos Tus actos De justicia Apártese ahora Tu ira Y tu furor De sobre tu ciudad Jerusalén Tu santo monte Porque a causa De nuestros pecados Y por la maldad De nuestros padres Jerusalén Y tu pueblo Son el oprobio De todos El de alrededor Nuestro Ahora pues Dios nuestro Oye la oración De tu siervo Y sus ruegos Y haz que Tu rostro Resplandezca Sobre tu santuario Asolado Por amor Del Señor Daniel 9 16 17 El capítulo 9 De Esdras Presenta también La oración Hecha por los hijos De Israel Confesando Tanto los pecados De sus padres Como sus propios Pecados Él estaba bien Al tanto Del principio De que la gente Perece por las Iniquidades De sus padres Así como Por las suyas Propias En la mente De Esdras Los pecados De los padres Y los pecados De los hijos Estaban estrechamente Ligados Le sugerimos Una vez más Que dedique algunos minutos Para leer todo el capítulo Le citamos apenas Un versículo De la oración Desde los días Desde los días De nuestros padres Hasta este día Hemos vivido En gran pecado Y por nuestras Iniquidades Nosotros Nuestros reyes Y nuestros sacerdotes Hemos sido Entregados En manos De los reyes De las tierras A espada A cautiverio A robo Y a vergüenza Que cubre nuestro rostro Como hoy día Esdras 9 7 El relato bíblico Muestra que Dios Siempre honró Tales oraciones De arrepentimiento Y por lo tanto Trajo de nuevo Avivamiento Y prosperidad A la nación De Israel A través de estas Oraciones De arrepentimiento Y de confesión De los pecados De los antepasados Las maldiciones Fueron quitadas Del pueblo Y de la tierra Lamentablemente Son pocas Las personas Hoy que tienen Información suficiente Acerca de sus antepasados Para saber Cuáles fueron Sus pecados Sin embargo Su vida Está afectada Por esos pecados Ya sea Que sepan o no Cuáles fueron Los cristianos Han perdido Hoy este concepto Pero el no confesar Y enfrentarlo Con los pecados De los antepasados Se traduce Por lo general En fracaso Cuando tratan Lo quebrantar Las maldiciones Heredadas Estas maldiciones Heredadas Pueden afectar A individuos A familias A iglesias A ciudades A regiones Geográficas Y a naciones Queremos darle Un ejemplo De una maldición Heredada Por toda Una genealogía Y como afectó A una de las personas Dentro de esa familia Tengo Yo Rebeca Una amiga Con la que he Mantenido Correspondencia Durante cierto tiempo Ella es una cristiana Consagrada Cuosir del Señor De todo corazón Hace unos dos meses Recibí una carta De Sandy En la que me decía Que no sabía Lo que estaba pasando Con su cuerpo Pero que se encontraba Muy enferma Al leer su carta Sentí pesar En mi corazón Ya que los síntomas Que me describía Coincidían perfectamente Con los del cáncer Del páncreas Entonces la llamó Enseguida Me dijo Que había tenido Consulta con su médico Ese mismo día Para conocer El resultado De una tomografía Por computadora Del abdomen Que se le había aplicado El médico Le había dicho Que la tomografía Mostraba Lo que parecía Ser un enorme tumor En su páncreas Que casi seguro Era maligno Por lo tanto Sería hospitalizada El día siguiente Para que le hicieran Una diopsia Del tumor Que determinaría Si era en realidad Cáncer Las personas Con cáncer En el páncreas Tan desarrollado Viven solo De tres a seis meses Después de recibir El diagnóstico Y no se conoce Ningún tratamiento Eficaz Para este problema Le pregunté A Sandy Si ella Tenía la seguridad De que era La voluntad De Dios Que siguiera viviendo O que muriera Le he estado Haciendo esa misma Pregunta al Señor Me contestó ella Pero para ser sincera Sufro tanto dolor Y mis emociones Están tan en juego Particularmente Por la atroz Ansiedad De aflicción De mi esposo Que no he podido Oír con claridad La respuesta Del Señor Sin embargo En lo más profundo De mi ser Tengo la sensación De que mi servicio A él Todavía no ha concluido Mi respuesta A ella fue Sandy El Señor Sabe lo que hay En tu corazón Le respondí Él sabe que tú Quieres hacer su voluntad Esta debe ser Tu confianza De modo que Si no tienes Una clara respuesta De parte de Dios De que es su voluntad Que partas ahora Creo que debes Rechazar la muerte Con todas tus fuerzas ¿Sabes algo Rebeca? Respondió Sandy Desde hace muchos años He sabido que hay Una maldición De cáncer Contra mi familia Hasta donde he podido Investigar Todos mis parientes Han muerto de cáncer A temprana edad Por lo general El cáncer Ha sido del hígado O del páncreas Yo pensaba Que había roto La maldición En mi vida Pero parece Que no tuve éxito Y no entiendo Por qué Debiera tener El poder de Cristo Para quebrantarla Le pregunté a Sandy Si sabía Cuál era el origen De la maldición No, no lo sé Me contestó Me he esforzado Por averiguarlo Por o no he podido Saberlo Solo sé Que el Señor Me mostró Que es una maldición Y que ella Acepta a todo Nuestro árbol genealógico El Espíritu Santo Nos había estado Enseñando precisamente A Daniel y a mí La importancia Del principio De confesar Los pecados De los antepasados Y lo habló Sobre esto A Sandy Especialmente Acerca del pasaje De Levítico 26 Sentía que debido A que el cáncer Era heredado Lo más probable Era que Satanás Tuviera el derecho Legal de maldecir La familia De Sandy Por los pecados De sus antepasados ¿Qué pasa? Entonces Si uno no está Al tanto De todos sus pecados Me pregunto Lo que sí sé Es que en mi familia Hay una larga historia De fornicación Y divorcio En realidad Yo soy la primera Persona Que no se ha divorciado Y eso Gracias a que Acepté a Cristo Muy pocos En mi familia Han sido cristianos Entonces Le dije a Sandy Que debía Adolar sus rodillas En oración Ante el Señor Y confesar Todos los pecados De sus antepasados Tanto de aquellos De que estaba Al tanto Como de los que Honoraba Le dije Que necesitaba Pedirle al Señor Que la desligara Completamente De todos Los pecados De sus antecesores Por la preciosa Sangre de Jesucristo Y que luego Debía pedir Al Señor Que quitara La maldición Si provenía De él Solo entonces Estaría preparada Para enfrentarse Con Satanás Ya que después De confesar Los pecados De sus antepasados Satanás No tendría El derecho Legal De continuar El cáncer En su vida O en la vida De sus descendientes También le dije Que debía ordenar Que la maldición Del cáncer Fuera quebrantada En el nombre De Jesucristo Además Le sugerí Que ella Y su esposo Se reunieran Y que la ungiera Con aceite Cubriendo con aceite Toda la región Epidástrica Y la parte Donde tenía El dolor Mientras Lo aplicaban El aceite Ella debía Ordenar Que todos Los demonios Que tenían Que ver Con la maldición Desaparecieran De inmediato En el nombre De Jesucristo También le sugerí Que le ordenara De manera definida A cualquier demonio Que estuviera Atormentando Su páncreas O causando El tumor Que huyera Enseguida En el nombre De Jesucristo Y que Por último Deía pedir Al señor Que curara Todo el daño Hecho Sandy hizo Todo esto Esa noche Cuando fue llevada A cirugía Al día siguiente Los médicos No pudieron Encontrar Ningún rastro Del tumor Que habían visto En la tomografía Si encontraron El páncreas Algo agrandado Debido a la inflamación Por todo lo demás Estaba bien Alabado sea el señor Cuantos cristianos Han dejado De recibir sanidad Por no haberse enfrentado Con los pecados De sus antepasados Si bien los cristianos Han perdido El concepto De la herencia Las fuerzas De Satanás No lo han perdido Satanás Está al tanto De los principios De la herencia Establecidos Por Dios Y los utiliza Este hecho Atrajo poderosamente Tenía atención El año pasado Mientras trabajaba En la liberación De una joven mujer A la que llamaré Ana Que había sido maltratada Brutalmente Desde sus primeros años De vida Hasta que se marchó De su casa A la edad de 19 años Ana proviene De una de las familias De la realeza europea Ella me contó Que poco antes De la muerte De su madre Le fueron entregados Varios objetos Con la orden De que debía guardarlos Con mucho cuidado Y que ella A su vez Los debía transferir Posteriormente A su hija Su madre Le dio a Ana Que moriría Si perdía Alguno de esos objetos O si permitía Que fueran destruidos Cuando Ana Le preguntó A su madre Por qué eran Tan importantes Las cosas Que le habían dado Le dijo Que eso aseguraría La continuación Del poder De su familia Este poder Provenía De los espíritus Malignos Presentes En su familia La cual había Adorado Y servido A Satanás Durante varias Generaciones En realidad Ana tenía Un gran árbol Genealógico Dibujado En un viejo Pergamino Que se remontaba Al siglo XV Esta joven Mujer Fue el primer Miembro De la familia Que aceptó A Cristo Ana Trajo consigo Los objetos Cuando vino A verme Y oré Sobre cada uno De ellos Quebrantando Las líneas De herencia Y cualquier Maldición Asociada Con ellos Mientras Quemábamos Cada uno De los objetos Ana ordenó Que todos Los demonios Que tenían Que ver Con ellos Desaparecieran Para siempre De su vida En el nombre De Jesucristo El objeto Más interesante De todos Era el certificado De ciudadanía Que recibió El primer Antepasado Que emigró A los Estados Unidos Y que tenía Como fecha El año 1850 La madre De Ana Le había recalcado La gran importancia De este documento Para asegurar La permanencia Del poder En su línea Familiar Que vivía Ahora En los Estados Unidos Nos intrigaba Porque era Tan importante Y por lo tanto Oramos al Señor Pidiéndole Que nos revelara La razón El Señor Nos la mostró A las dos Al mismo tiempo Ese certificado De ciudadanía Era la entrada Legal Que permitía Que todos Los demonios Que tenían Que ver Con su Genealogía Familiar Tuvieran Entrada Franca A los Estados Unidos Nunca Había Pensado En esto Antes Mientras Anda Le prendía Fuego Al certificado De ciudadanía De su Antepasado No sólo Ordenó A los Demonios Que desaparecieran De su Vida Sino Que también Ordenó Que todos Los demonios Que tenían Que ver Con el Árbol Genealógico De su Familia Desaparecieran De los Estados Unidos Para siempre Por último Le pidió El Señor Que cerrara El camino Para que No pudieran Regresar Cuántas Familias Han emigrado A los Estados Unidos A lo Largo De los Años Cada Vez Que una Persona Adquirió La Ciudadanía Le abrió Una Puerta Legal Para todos Los Demonios Asociados Con su Familia Me Pregunto ¿Qué ocurriría Si cada Cristiano De los Estados Unidos Quebrantara La Herencia En Pía Y Echara Fuera Del País A los Demonios Ancestrales De sus Familias Votos A Satanás Quebrantados Satanás Quiere A Nuestros Hijos Todo Padre Abuelo Que sirve A Satanás O A Una Divinidad Maligna De Cualquier Clase Ha Dedicado Sus Hijos Y Demás Descendientes Al Servicio De Satanás La Dedicación De Bebes Es Algo Que Se Hace En Todas Las Iglesias Ya Sean Cristianas O No ¿Fue Usted Dedicado O Bautizado En Una Iglesia Que No Es Cristiana Si Es Así Usted Ha Sido Dedicado Al Servido De Satanás Tiene Algún Antepasado Que Sirvió A Satanás O Alguna Divinidad Maligna O Padres Que Fueron Miembros De Una Organización Satánica Tal Como Los Mazones O Los Sriners Entonces Puede Tenor La Seguridad De Que Fue Dedicado A Satanás O A Una De 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 Malignas Que Es Lo Mismo Que Haber Sido Dedicado A Satanás Cuando Un Niño O Algún Miembro De La Prole Aún No Nacido Se Dedica Al Servicio De Satanás Se Asiuna A Los Espíritus Malignos La Tarea De Asegurar Que Ese Niño Permanezca Al Servicio De Satanás Durante Toda Su Vida Es Posible Que Tal Dedicación No Se Exprese Con Palabras Específicas Pero Este Hecho Es Inherente A Tales Ritos Por Ejemplo A Los Niños Dedicados En La Iglesia Mormona Se Les Dota Del Poder Espiritual De Los Profetas Para Asegurarse De Que Permanezcan Como Buenos Mormones Toda Su Vida Los Juramentos Hechos Por Miembros De Las Diversas Logias Contienen La Promesa De Que Dedicarán Sus Hijos Y Demás Descendientes Al Servicio De La Logia Que Es Lo Mismo Que Dedicarlos A Las Deidades Satánicas De La Logia O A Satanás Todos Los Hijos De Los Indios Norteamericanos Son Dedicados A Sus Dioses Y Lo Mismo Ocurre Entre Las Tribus Africanas Y Otras En Otras Partes Del Mundo Tiene Usted Algún Antepasado Que Ha Participado En Estas Cosas Si Es Sirvieron Una Vez Que Una Persona Dedicada Así Acepta Jesucristo Como Su Señor Y Salvador Le Pone Sin En Realidad A Esa Dedicación Para Los Espíritus Malignos Asignados A Seguir El Cumplimiento De La Dedicación A Satanás Tal Persona Se Convierte En Traidora Y Al Instante Estos Demonios Ponen En Actividad Una Maldición De Destrucción En La Vida De Su Dedicación Los Demonios Tratarán De Destruirla Hemos Asesorado A Muchos Que Les Iban Muy Bien Hasta Que Aceptaron A Jesucristo Pero Cuando Experimentaron El Nuevo Nacimiento Prácticamente Todo Lo Malo Que Les Podía Pasar Les Pasó Son Personas Que Se Sienten Confundidas Y Que Se Preguntan Por Que Les Ocurren Tales Cosas La Mayor De Las Veces Lo Que Se Les Dice Es Que No Se Trata Sino De La Persecución Normal Que Experimentan Los Que Están Al Servicio De Cristo Y Nos Apresuramos Demasiado En Aceptarlo Es Cierto Que Alguna Persecución Es Inevitable Pero Con Frecuencia Los Problemas Se Deben A Una Maldición De Destrucción Que Puede Ser Rota ¿Cree Usted Que Fue Dedicado A Satanás Le Indicamos A Continuación Cómo Debe Enfrentar Tanto La Dedicación Como La Maldición De Destrucción Primer Paso Confíese Los Pecados De Sus Antepasados Y Pida Al Señor Que Lo Perdone Y Lo Limpie Pídale Que Lo Aparte Completamente De Las Iniquidades De Sus Antepasados Segundo Paso Renuncia Formalmente A Toda Dedicación Colocada Sobre Su Vida Al Servicio De Satanás Un Creyente Al Servicio De Jesucristo Tercer Paso Ordene A Todos Los Espíritus Malignos Presentes En Su Vida Como Resultado De Esta Dedicación Que Huyan De Inmediato En El Nombre De Jesucristo Cuarto Paso En El Nombre De Jesucristo Ejerza Autoridad Sobre La Maldición De Destrucción Que Se Puso En Marcha Como Resultado De Su Voto Quebrantado Y Ordenele Que Sea Desecha Inmediatamente Quinto Paso Ordene A Todos Los Espíritus Malignos Que Tienen Que Ver Con La Maldición De Destrucción Que Huyan En Seguida De Su Vida En El Nombre De Jesucristo Hace Poco Examinamos Con Cuidado Esta Enseñanza Con Un Pequeño Grupo De Cristianos En Posición De Liderazgo Reconocieron Que Tales Dedicaciones Se Habían Hecho En La Vida De Ellos Después Del Estudio Cada Uno Tomó La Decisión De Encarar La Dedicación Inmediatamente Queremos Hacer Énfasis En Que Se Trataban De Creyentes Sólidos Inteligentes Y Dedicados Al Señor Todos Quedamos Asombrados Por Lo Que Pasó Después Al Comenzar A Confesar Los Pecados De Sus Antepasados Y A Renunciar De Manera Específica A Las Dedicaciones Colocadas Sobre La Vida De Ellos Se Dieron Cuenta De Inmediato De Que No Podían Hacerlo Estaban Desconcertados La Mente Se Les Ofuscaba Cada Vez Que Comenzaban A Hablar Algunos De Ellos Notaron Que La Lengua Se Les Trababa Tanto Que Tartanudeaban Y No Ponían Articular La Más Mínima Palabra Y Ninguno De Ellos Podía Recordar Ni Una Sola Frase Renunciando A Su Dedicación En El Nombre De Jesucristo A pesar De Que Apenas Unos Minutos Antes Durante La Consideración Del Asunto Podían Memorizar Con Toda Facilidad Párrafos Completos Sin Duda Alguna Los Espíritus Malignos Estaban Luchando Tenazmente Para Que Las Dedicaciones Y Las Maldiciones No Fueran Quebrantadas El Campo De Batalla Estaba En La Mente De Ellos 2 Corintios 10 3 5 Todos Estos Líderes Cristianos Libraron Una Lucha Intensa Tenían Que Ordenar A Los Demonios Que Fueran Atados En El Nombre De Jesucristo De Modo Que Paso A Paso Tuvimos Que Repetir Despacio Las Palabras Que Tenían Que Pronunciar Para Romper La Dedicación Y La Maldición Los Hicimos Repetir Cada Palabra Hasta Que Fueron Capaces De Hacerlo Ellos Mismos Con Toda Libertad Y Sin Dificultad Cuando Pudieron Hacerlo Supimos Que Los Demonios Habían Sido Expulsados Aún Después De Haber Ordenado Que Fueran Atados Los Demonios Que Estaban Ocasionando El Impedimento Los Líderes Tuvieron Que Orar Concentrarse En Disponerse Contra Los Espíritus Esto Fue Una Experiencia Asombrosa Para Todos Ellos No Tenían Idea De La Fortaleza De Los Poderes Demoníacos Que Estaban Actuando En La Vida De Ellos Pero Halagado Sea El Señor Todos Fueron Liberados Gracias Al Poder De Jesucristo La Aceptación Atávica De Las Maldiciones Sobre Los Descendientes Hay Casos En Los Que Las Personas Aceptan Literalmente Una Maldición Sobre Su Propia Vida Y Sobre La Vida De Sus Descendientes El Mejor Ejemplo De Se Encuentra En El Evangelio Según San Mateo Viendo Pilato Que Nada Adelantaba Sino Que Se Hacía Más Al Boroto Tomó Agua Y Se Lavó Las Manos Delante Del Pueblo Diciendo Inocente Soy Yo De La Sangre De Este Justo Allá Vosotros Y Respondiendo Todo El Pueblo Dijo Su Sangre Sea Sobre Nosotros Y Sobre Nuestros Hijos Mateo 27 24 25 Creemos Que Esta Maldición La Mandó Dios Los Judíos Jú Estaban Ese Día Frente A Pilato La Aceptaron Con Todo Gusto No Solo Sobre Ellos Mismos Sino Además Sobre Sus Hijos Y Demás Descendientes Desde Aquel Trágico Momento Hasta El Día De Hoy El Pueblo Judío Ha Sufrido De Forma Indecible Como Resultado De Esta Maldición Toda Persona De Ascendencia Judía Que Acepte A Jesucristo Necesita Arrepentirse Del Pecado Que Cometieron Sus Antepasados Aquel Terrible Día De La Crucifixión De Cristo Necesita También Pedir Con Toda Humildad A Dios Que Le Quite Esta Maldición Ancestral De Sí Mismo Y De Su Familia Las Consecuencias De Esta Maldición Específica Han Afectado También A Otras Personas No Solo A Los Judíos Las Secuelas Han Dañado Todo El Mundo ¿Por Que Lo Decimos? Porque Toda Persona Responsable De Acarrear Persecución Contra Los Hijos De Israel Y De Ocasionarles Sufrimientos En Cumplimiento De Esta Maldición Recibe También La Maldición De Dios Le Preguntamos A Todo Hombre Mujer O Niño Que Lee Este Libro ¿Hay Alguien En Su Genealogía Familiar Relacionado Con La Persecución Del Pueblo Judío Son Culpables Usted O Algún Pariente Suyo De Haberse Desentendido De La Persecución Hecha Por Otros Contra Ellos Si Es Así Entonces Usted Está Bajo Una Maldición De Dios Necesita Arrepentirse Y Pedirle A Dios Que Le Quite La Maldición Pero Jehová Había Dicho A Abrán Y Haré De Ti Una Nación Grande Y Te Bendeciré Y Engrandeceré Tu Nombre Y Serás Bendición Bendeciré A Los Que Te Bendijeren Y A Los Que Te Maldijeren Maldeciré Y Serán Benditas En Ti Todas Las Familias De La Tierra Génesis 12 1 3 Perpetuando Los Pecados De Los Antepasados Los Pecados De Los Antepasados Afectan Sin duda Alguna No Solo La Vida De Las Personas O De Las Familias Sino Que También Pueden Tener Una Grave Influencia Sobre Naciones Enteras Veamos De Nuevo Lo Que Dice La Biblia En Deuteronomio Levítico Moisés Le Dijo A Los Hijos De Israel A Los Cielos Y A Tierra Llamo Por Testigos Hoy Contra Vosotros Que Os He Puesto Delante La Vida Y La Muerte La Bendición Y La Maldición Escoge Pues La Vida Para Que Vivas Tú Y Tu Descendencia Deuteronomio 30 19 Y Los Que Queden De Vosotros Decaerán En Las Tierras De Vuestros Enemigos Por Su Iniquidad Y Por La Padres Por Su Prevaricación Con Que Prevaricaron Contra Mí Y También Porque Anduvieron Conmigo En Oposición Yo También Habré Andado En Contra De Ellos Y Los Habré Hecho Entrar En La Tierra De Sus Enemigos Y Entonces Se Humillará Su Corazón Incircunciso Y Reconocerán Su Pecado Entonces Yo Me Acordaré De Mi Pacto Con Jacob Y Asimismo De Mi Tico 26 39 42 Se Ha Detenido Alguna Vez A Pensar Por Que Los Padres Alcohólicos Tienen Hijos Alcohólicos No Es Solo Por Los Patrones De Conducta Aprendidos Sino También Por Los Pecados Heredados A Menos Que Los Hijos Admitan Los Pecados De Sus Padres Y Se Arrepientan De Ellos Terminarán Cometiendo A Los Mismos Pecados Y Perpetuando La Maldición Impuesta Por Días En Muchas Familias Abundan Los Divorcios Creo Que Esta Puede Ser Una Maldición Transmitida De Generación En Generación Estudios Seculares Han Revelado Que Cualquier Persona Que Proviene De Una Familia Donde Se Haya Producido Un Divorcio Tiene Un 50% Más De Probabilidad De Terminar Divorciándose Perpetuando Así La Maldición Y Los Orar Y Pedir Al Espíritu Santo Que Escudriñe Su Vida Y La Vida De Los Miembros De Su Familia Pídale Que Te Rebele Los Pecados Que Necesita Confesar Y Expulsar De Su Vida Para Que Pueda Quebrantar Las Maldiciones Vinculadas Con Ellos Capítulo 4 No Toquéis Por Nuestra Ignorancia Traemos Inconscientemente Desgracias A Nuestra Vida Las Maldiciones Pueden Resultar De Tocar O Relacionarse Con Cosas Inumundas Y Profanas Consideramos En Este Capítulo Estas Maldiciones Varios Pasajes Bíblicos Alertan A Los Creyentes A Evitar Las Cosas Inumundas Y A Mantenerse Alejados De Ellas Por Lo Cual Salid De En Medio De Ellos Y Apartaos Dice El Señor Y No Toquéis Lo Inumundo Y Yo Os Recibiré 2 Corintios 6 17 Y Enseñarán A Mi Pueblo A Hacer Diferencia Entre Lo Santo Y Lo Profano Y Les Enseñarán A Discernir Entre Lo Limpio Y Lo No Limpio Ezequiel 44 23 Y Él Habló A La Congregación Diciendo Apartaos Ahora De Las Tiendas De Estos Hombres Impíos Y No Toquéis Ninguna Cosa Suya Para Que No 26 26 Cuántos Maldiciones Nos Acarreamos A Nosotros Mismos Y A Nuestras Familias Por Desobedecer Estos Pasajes Hay La Extrema Necesidad De Que Los Cristianos De Todas Partes Desarrollen El Deseo Profundo De Vivir En Santidad Y De Evitar Tocar Cualquier Cosa Que Dios Haya Declarado Inunda A Continuación Algunos Ejemplos De Tales Maldiciones Traer Objetos Malditos A Nuestros Hogares Cualquier Objeto Hecho Para Servir A Satanás Está Maldito Y No Puedo Ser Purificado Tiene Que Ser Destruido Ejemplos De Estos Son Los Ídolos Las Estatuas De Edades Diabólicas Y Las Joyas Con Símbolos Esotéricos Cerca De La Mitad De Los Regalos Que Hay En Cualquier Tienda Del Mundo Son Objetos Por lo General Está Asociada Con La Adoración A Los Demonios Las Esculturas De Sus Dioses Quemarás En El Fuego No Codiciarás Plata Ni Oro De Ellas Para Tomarlo Para Ti Para Que No Tropieces En ello Pues Es Abominación A Jehová Tu Dios Y No Traerás Cosa Abominable A Tu Casa Para Que No Seas Anatema Del Todo La Aborreterás Y La Abominarás Porque Es Anatema Deuteronomio 7 25 Minutos 26 Segundos Ha Hecho Usted Algún Viaje Y Ha Traído A Su Casa Imagen Estalladas De Edades Demoníacas Como Recuerdo He Estado En Muchas Iglesias Donde La Primera Cosa Que He Visto Al Entrar En La Oficina Del Pastor Es Una Colección De Regalos De Sus Viajes Hechos Al Extranjero Con Fines Esos Objetos Consistían En Estatuas De Edades Diabólicas Estas Divinidades Acarrean Maldición A La Vida Del Pastor Y La Iglesia Tiene Usted Estatuas De Buda La Cabeza De Un Faraón De Egipto O Esculturas Africanas Que Por Lo General Son De Edades Demoníacas Y Que De Las Joyas Con Frecuencia La Joyería De Un Lugar Incluye Imágenes Que Su Casa Alguna De Estas Cosas Entonces Está Condenado A La Destrucción De Euteronomio Sire 26 Le Daremos Algunos Ejemplos Hace Varios Años Daniel Y Yo Nos Encontrábamos Ministrando En Las Afueras De Chicago Y Ginois Un Hombre Su Esposo Y Sus Tres Hijos Vinieron A Hablar Con Nosotros Durante El Seminario Todos Ellos Servían Al Señor De Corazón Eran Personas Muy Trabajadoras Y El Marito Fue Un Empresario Con Mucho Éxito Le Había Ido Muy Bien En Los Negocios Hasta Unos Cinco Años Antes De Esta Conversación Con Nosotros De Repente Todas Las Cosas Comenzaron A Salirle Mal Muy Pronto Su Negocio Se Vino Abajo Todo Lo Que Hacía Le Salía Mal Cuando Los Conocimos Tanto El Hombre Como Su Esposa Estaban Trabajando Pero Parecía Que Nunca Podían Estabilizarse En Lo Económico Ni Tampoco Progresar Habían Perdido Su Casa Y Casi Todos Sus Bienes Materiales En Esos Cinco Años Habían Pasado Mucho Tiempo Orando Y Ayunando Pero Sin Lograr Nada Sentían Que Con Toda Seguridad Había Una Maldición Sobre Sus Bienes Materiales Pero No Podían Quebrantar Después De Escuchar Su Relato Estuvimos De Acuerdo Que Había Una Maldición De Pobreza Contra Esta Familia La Cuestión Era ¿De Dónde Provenía? Por Último Fuimos Dirigidos Por El Espíritu Santo A Preguntarles Que Objetos Malditos Tenían En Su Casa Escudriñaron En Su Mente Pero No Pudieron Pensar En Nada Entonces Le Recomendamos A La Familia Que Amaran A Él De Manera Unánime Pidiéndole Al Señor Que Les Revelara Que Cosa Inmunda Tenían En Su Casa Al Siguiente Día Regresaron A Las Reuniones Muy Emocionados Nos Dijeron Que Habían Seguido Nuestro Consejo Se Marcharon A Casa Y Juntos Imploraron Al Señor Mientras Oraban Escucharon Un Fuerte Ruido En La Puerta De Entrada De La Casa Seguido Por Otro Ruido En El Dormitorio De La Pareja Entonces Se Pusieron De Pie Para Ver Lo Que Se Había Caído En La Puerta De Entrada Había Estado Una Estatuilla Grande Y Hermosa Que Les Regaló El Padre Del Esposo Un Hombre Muy Rico En Uno De Sus Viajes A México Él Había Encontrado Una Fina Y Costosa Estatuilla Que Medía Un El Hombre La Compró Y Se La Trajo A Su Hijo La Artística Estatuilla De Un Mendigo Mexicano Se Había Hecho Añicos Contra El Piso Al Año Siguiente El Padre Viajó De Nuevo A México Donde Encontró Otra Estatuilla Más Pequeña Del Mismo Mendigo Mexicano La Compró Y También Se La Regaló A Su Hijo Él La Colocó En El Tocador De Su Dormitorio La Familia También Encontró A Esta Estatuilla Hecha Pedazos Sobre El Piso Lo Que Había Ocurrido Fue Que El Señor Por Su Misericordia Había Destruido De Manera Sobrenatural Las Estatuillas Mientras La Familia Se Haga Orando Estos Objetos Habían Traído Una Maldición De Pobreza Sobre Ellos En El Mismo Instante Se Arrepintieron Y Le Pidieron Al Señor Que Los Perdonara Por Haber Tenido Esas Estatuillas En Su Hogar Luego La Familia Quebrantó La Maldición De Pobreza Que Pesaba Sobre Ellos Echando Los Pedazos De Las Estatuillas Fuera De La Cosa Eso Ocurrió Hace Cuatro Años Desde Entonces Han Prosperado De Nuevo En Sus Negocios Y Todo Lo Que Perdieron Lo Evidente Que Se Habían Hecho Con Una Maldición De Pobreza Ligada A Ellas No Tenemos Manera De Saber La Historia De Quienes Las Hicieron Ni Con Que Propósito Pero El Señor En Su Misericordia Le Mostró De Manera Clara A Esta Familia Que Estas Estatuillas Eran Las Causantes De Sus Problemas Mientras Nos En México Hace Poco Tuvimos La Oportunidad De Conversar Con Un Joven Mexicano Que Am Ardientemente Al Señor Él Nos Contó Que Ciertas Personas De Ciudad De México Que Dicen Ser Descendientes Directos De Los Indígenas Originales Del Lugar Concepcionan Hermosas Estatuillas Y Obras De Arte Para Venderlas A Los Turistas Ellos Dicen Que Ponen Bendiciones O Maldiciones Especiales En Las Estatuillas Dependiendo De Quien Las Compre Entre Las Estatuillas Que Venden A Y De Por Dios Heros Mexicanos No Sabemos Dónde Compró Las Estatuillas El Hombre De Este Caso Sin Embargo Debemos Ser Muy Cuidadosos De Escuchar La Dirección Del Espíritu Santo Cuando Vayamos A Comprar Cualquier Regalo De Recuerdo Escudriñe Su Casa Tiene Estatuas De De Ed Diabólicas En Su Hogar Ore Son En Realidad Estatuas De Divinidades Desafortunadamente La Mayoría De Los Dibujos Animados Infantiles Enseñan El Uso De Los Poderes Ocultistas Los Juguetes Que Acompañan A Las Tiras Cómicas Están En Su Mayor Parte Diseñados Para Poner En Contacto A Los Niños Con Los Espíritus Malignos Todos Estos Juguetes Son Inmundos Veamos Otro Ejemplo Que Tiene Que Ver Con El Tocar Una Cosa Inmunda Y Traerla A Nuestro Hogar Y A Nuestra Vida Hace Varios Años Yo Rebeca Me Encontraba Ministrando En Kenia África Allí Conocía Una Joven Pareja Que Eran Médicos Misioneros En Una De Las Tribus Nativas El Joven Médico Vino A Hablarme Sobre Su Esposa Ambos Eran Cristianos Consagrados Habían Yo Enferma No Podían Encontrar La Causa De Su Padecimiento Pero Su Estado De Salud Empeoraba Cada Vez Más Por Último Tomaron Un Periodo De Licencia Y Regresaron A Los Estados Unidos Para Que Fuera Tratada En Un Importante Centro Módico Y Se Le Descubriera La Causa De Su Enfermedad Después De Muchas Pruebas No Pudo Establecerse El Diagnóstico De Su Mal Ella Se Estaba Murriendo Pero Nadie Sabía Por Qué Por El Amor Que Tenía Por El Señor La Joven Mujer Decidió Que Quería Regresar Al Campo Misionero Con Su Esposo Estaba Convencida De Que Sería Mucho Mejor Morir En Kenia Al Lado De Su Esposo Que En Una Cama De Un Hospital De Los Estados Unidos Poco Después De Cuanto Sufrí Por Él Mientras Lo Escuchaba Hablar Del Estado De Su Esposa Su Aflicción Era Muy Profunda Al Pensar En La Cercana Muerte De Su Joven Esposa Mientras Conversábamos Noté Que Llevaba Puesto En Uno De Sus Brazos Un Brazalete Policromo Hecho De Hilos Tejidos Le Pregunté Dónde Lo Había Obtenido Y Por Qué Lo Usaba Me Dijo Dispensario Insistían En Que Toda Persona Que Viniera Por Primera Vez A Consultarse Tenía Que Ver Primero A Los Hechiceros Y Aceptar Sus Brazaletes Para Mantener Las Buenas Relaciones Toda Persona Llevaba Puesto Un Grazalete Dado Por Algún Curandero Como Demostración De Buena Voluntad Hacia Los Hechiceros De La Tribo Si No Lo Hacían Tenían Que Los Recibida Ayuda Médica Entre Los Trabajadores Del Dispensario Había Por Supuesto Una Gran Cantidad De Problemas Les Colocaban Los Brazaletes A Todos Para Traer Maldiciones A Sus Vivas Los Directivos De Ese Consultorio Eran Increíblemente Ingenuos Al Creer Que Los Hechiceros Servidores De Los Demonios No Trataban De Causarle Ningún Daño Al Personal Médico Cristiano Que Traía El Evangelio De Jesucristo Y La Sanidad A Las Personas De Sus Tribus Cada Uno De Los Vinculados Con El Dispensario Se Había Hecho Partícipe De Algo Inmundo No Tengo La Más Mínima Duda De Que La Enfermedad De La Esposa De Este Hombre Tenía Origen Demoníaco Tampoco Tengo Dudas De Que Era El Resultado Directo De Maldiciones Expuestas Sobre Su Vida Por Los Hechiceros Mientras Ella Siguiera Usando El Brazalete Como Señal De Buena Voluntad Hacia Los Brujos Que Son Sacerdotes De Deidades Malignas Los Demonios Participantes En Esas Maldiciones Tenían El Derecho Legal De Destruirla Cuando Vino A Verme El Día Siguiente Les Quitamos A Ella Y A Su Esposo Los Brazaletes Y Los Destruimos Al Hacerlo Ellos Se Arrepintieron De Haber Participado En Algo Inmundo Y Luego Quebrantaron Las Maldiciones De Destrucción Que Habían Venido Sobre Ellos Por Medio De Los Brazaletes El Apóstol Pablo Escribió Nos Unáis El Yugo Desigual Con Los Incrédulos Porque Que Compañerismo Tiene La Justicia Con La Injusticia Y Que Comunión La Luz Con Las Puede Tener Comunión O Compañerismo Con Los Servidores De Las Tinieblas Es Muy Lamentable Que Hombres Y Mujeres Jóvenes Consagrados Al Señor Sean Enviados A Los Campos Misioneros Sin Ninguna Preparación Que Les Permita Discernir Entre Lo Limpio Y Lo Limpio Entre Lo Santo Y Lo Profano Ezequiel 44 23 El Último Caso Que Contaré Ocurrió Hace Poco En Chicago Después De Unas Reuniones Que Enseñamos Acerca De Las Maldiciones Una Señora Muy Bien Vestida Pidió Hablar Con Nos Contó Que Había Sentido Que El Espíritu Santo Estaba Tratando De Mostrarle Que Había En Ella Una Maldición Y Que Quería Que Se Lo Confirmáramos Ella Trabaja Como Secretaria De Un Alto Funcionario Del Gobierno En Treinta Años Ninguno De Los Dos Se Había Visto Relacionado Jamás Con La Fornicación Ni Habían Sido Tentados En Este Aspecto Hasta Hacía Un Año En Ese Tiempo Viajaron Al Japón De Vacaciones Y Desde Que Regresaron Se Sintieron Atormentados Por Pensamientos Lujuriosos Y Por La Tentación De Caer En La Fornicación Aunque Ninguno De Ellos Había Caído En Ese Pecado Les Preocupaba Mucho Que No Pudieran Controlar Si Deseaban Erradicar Tales Pensamientos De Sus Mentes La Mujer Nos Dijo Que Mientras Hablábamos Del Tema De Los Objetos Inmundos Sintió Que El Espíritu Santo Había Dirigido Su Atención Hacia Uno De Los Reganos Que Habían Comprado En Japón Se Trataba De Un Costoso Y Hermoso Abanico Pintado A Mano Y Que Estaba Colgado En La Pared De La Sala De La Casa Nos Dijo Que Ella No Había Visto Ningún Objeto Ocultista O Divinidad En El Abanico Pero Que La Sensación De Malestar En Cuanto Al Abanico Persistía Entonces Le Pedimos Que Describiera La Pintura Que Había En El Abanico Nos Dijo Que Era La Pintura De Una Dama Japonesa En Un Hermoso Jardín El Rostro De La Señora Estaba Pintado De Blanco Allí Estaba La Respuesta La Pintura Era De Una Joven Geisa Las Geisas Son Mujeres Que Cobran Por Entretener En Especial A Los Hombres Dicho Con Llanesa Son Prostitutas De Alta Categoría Esta Pareja Había Traído A Su Habar Un Objeto Inmundo La Pintura En El Abanico Honraba Y Glorificaba A Las Geisas En Consecuencia Los Demonios De La Fornicación Tenían El Derecho Legal De Estar En El Abanico Lo Que Lo Convertía En Un Objeto Inmundo Mientras Estuviera En La Cusa Los Demonios Seguirían Allí También Por Esa Razón Les Era Imposible Contrarrestar Aquellos Pensamientos Estaban Cosa Abominable A Tu Casa Para Que No Seas Anatema Del Todo La Aborrecerás Y La Agoninarás Porque Es Anatema Deuteronomio 7 26 Hace Poco Conversábamos Con Una Médica Cristiana De Corea Ella Nos Contaba Que Personas Relacionadas Con La Religión Budista Están Haciendo Grandes Esfuerzos Para Destruir A Los Cristianos Estas Personas Meditan Y Envían Líderes Espirituales O Maldiciones Contra Los Cristianos Especialmente Contra Los Matrimonios De Los Que Ejercen Algún Liderazgo Público También Nos Dijo Que Los Cristianos Deben Abstenerse De Adquirir Regalos En Los Países Asiáticos Ya Que La Mayor De Estos Objetos Tienen Dibujos Que Contienen Maldiciones De Destrucción Dirigidos De Manera Específica Contra Los Cristianos Tocar Cosas Inmundas Asimismo La persona Que Hubiere Tocado Cualquier Cosa Inmunda Sea Cadáver De Bestia Inmunda O Cadáver De Animal Inmundo O Cadáver De Reptil Inmundo Bien Que No Lo Supiere Será Inmunda Y Habrá Delinquido Levítico 5 2 Otro Aspecto En cuanto Esto De Tocar Lo Inmundo Atrajo De Nuevo Muestra Atención Hace Poco David Un Hombre De Oración Y Entregado Del Todo A Dios Es Uno De Los Líderes De Nuestro Grupo De Estudio Bíblico Y Oración Él Ha sido Una Gran Bendición Para Nosotros Hace Un Tiempo Fue A la Casa De Una Mujer Que Acababa De A Cristo Como Su Señor Y Salvador Acababa De Mudarse A Una Casa Alquilada Y Estaba Siendo Terriblemente Atormentada En Las Noches Por Malos Espíritus A Petición De Ella David La Visitó Para Orar En Cada Una De Las Habitaciones De La Casa A Fin De Expulsar Los Espíritus Malignos Mientras David Se Encontraba En La Casa Ella Le Mostró Los Restos De Un Animal En El Patio Que Había Sido Mutilado Y Muerto Semejante A Un Sacrificio Satánico Ella Se Había Horrorizado Al Encontrar Al Animal Y Le Pidió A David Que Lo Sacara David Recogió El Cadáver Y Se Deshizo Del Mismo Más Tarde Esa Misma Noche David Fue Atacado Por Espíritus Malignos De Nuevo Al Día Siguiente Mientras Se Dirigía A Su Trabajo Aquellos Demonios Lo Atacaron Causándole Casi Un Accidente Por Fortuna David Entendió Y Usó La Autoridad Que Se Le Había Dado En El Hombre De Jesucristo Para Repeler Los Demonios Sin Embargo Los Ataques Continuaron La Noche Siguiente Después De Nuestro Estudio Bíblico David Se Quedó Para Visitarnos Y Explicarnos El Problema De Los Violentos Ataques Que Estaba Experimentando Mientras Conversábamos David Se Percató De Que Los Ataques Habían Comenzado Luego De Su Visita A La Casa De La Nueva Creyente Y De Expulsar Los Demonios Nos Habló De Los Restos Del Animal En El Patio Y Cómo Sentía Que Eran Parte De Un Sacrificio Satánico Allí Estaba La Clave Le Preguntamos Cómo Se Había De Sexo Del Animal Simplemente Lo Recogí Lo Puse En Una Bolsa Plástica Y Lo Lancé A La Basura Respondió Allí Estaba La Respuesta David Había Manipulado Una Cosa Inmunda Sin Que Se Le Ocurriera Orar Después Para Romper La Maldición Resultante Que Había Venido Sobre Su Vida Cualquier Cosa Que Haya Sido Sacrificada A Satanás O A Los Demonios Es Inmunda La Biblia Es Muy Clara En Este Punto El Antiguo Testamento Es Muy Claro No Debemos Tener O Ni Siquiera Tocar Tales Cosas Inmundas Bajo La Ley Cualquiera Que Tocara Una Cosa Inmunda Era Declarado Inmundo Hasta Que Cumpliera Con El Proceso Prescrito Para La Limpieza Nosotros Ya No Estamos Bajo La Ley Pero El Principio Sigue Siendo Válido Satanás Y Sus Demonios Consideran Que Estas Cosas Sacrificadas A Sacrificio Una Maldición Es Enviada Enseguida Contra Esa Persona Dios Ve Estas Cosas Como Inmundas Y Profanas De Modo Que Cuando Un Cristiano Las Manipula O Las Posee Satanás Tiene El Derecho Legal De Maldecir A Esa Persona David No Había Tomado Las Debidas Precauciones Para No Tocar El Animal Sacrificado Ni Tampoco Pensó En Orar Por Limpieza Después Y Así Romper La Maldición Pudo Haber Recogido Al Animal Con Una Pala Para No Tenerte Tocarlo Después Debió Ordenar Que Cualquier Maldición En Su Contra Quedara Rota En El Nombre De Jesucristo Tan Pronto Como Se Dio Cuenta De Lo Que Había Sucedido Lo Único Que Hizo David Fue Orar Pidiendo Al Señor Que Lo Limpiara Por Haber Tocado Algo Inmundo Y Luego Que La Maldición Que Había Sobre Su Vida Fuera Quebrantada En El Nombre De Jesucristo También Ordenó Que Todos Los Demonios Que Tenían Que Ver Con La Maldición Huyeran De Inmediato En El Nombre De Cristo Esto Detuvo En El Acto Los Ataques Que Estaba Experimentando Y No Tuvo Más Problemas No Tenemos Ninguna Necesidad De Vivir Bajo El Temor Ya Que Tenemos Un Poder Y La Libertad Inmensos En Cristo No Obstante Si Tenemos Que Andar Con Sabiduría Y En Armonía Con La Palabra De Dios Cuando Sea Necesario Enfrentamos Con Cosas Inmundas Que Han Sido Sacrificadas En Adoración A Satanás Debemos Orar Siempre Por Protección Primero Y Luego Aseguramos De Romper Deidades Diabólicas Sabemos Que No Debemos Adorar Ídolos Ni Divinidades Diabólicas Pero Rara Vez Pensamos En La Cuestión De Darles Hombra Y Honor Y A Causa De Toda Su Maldad Proferiré Mis Juicios Contra Los Que Me Dejaron E Incensaron A Dioses Extraños Y La Obra De Sus Manos Adoraron Jeremías 1 16 No Te Harás Imagen Ni Ninguna Semejanza De Lo Que Esté Arriba En El Cielo Ni Abajo En La Tierra Ni En Las Aguas Debajo De La Tierra No Te Inclinarás A Ellas Ni Las Honrarás Porque Yo Soy Jehová Tu Dios Fuerte Celoso Que Visito La Maldad De Los Padres Sobre Los Hijos Hasta La Tercera Y Cuarta Generación De Los Que Me Aborrecen El Acto De Inclinarse Es Un Acto De Reverenciar O De Honrar Hay Otras Maneras De Dar Reverencia Que Muchos Cristianos Practican Sin Darse Cuenta De Que Están Violando Este Mandamiento ¿Ha Visitado Usted Alguna Vez Jerusalén? Muchos Cristianos Lo Han Hecho Y Se Han Sentido Emocionados Al Ver Los Lugares Por Donde Jesús Anduvo Mientras Estuvo Aquí En La Mezquita Musulmana En Jerusalén Esta Es Una De Las Principales Atracciones Turísticas Usted Que Ha Visitado Esta Mezquita Deténgase Y Piense Lo Siguiente ¿Qué Fue Lo Primero Que Tuvo Que Hacer Al Entrar A La Mezquita Correcto Se Quitó Los Zapatos ¿Por Que? Porque El Quitarse El Calzado Es Un Acto De Honrar A La Divinidad Demoníaca A La 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 Esquita Está Dedicada La Práctica De Quitarse El Calzado Para Dar Honra Es Una Costumbre Muy Antigua Recuerda A Moisés En El Desierto La Voz Que Provino De La Zarza Ardiente Dijo No Te Acerques Quita Tu Calzado De Tus Pies Porque El Lugar En Que Tú Estás Tierra Santa Es Éxodo 3 5 Moisés Se quitó sus sandalias como un acto de honra y reverencia a Dios El estar en la presencia de Dios hacía santa la tierra que estaba pisando Las mezquitas son consideradas como lugares santos de Alá Esta es la razón por la que se ordena a las personas quitarse el calzado antes de entrar a la mezquita Si usted ha visitado una mezquita y se ha quitado el calzado es culpable de haber dado honrar a una divinidad demoníaca Esto es una abominación ante los ojos de Dios y traerá una maldición sobre usted Hace algunos años yo, Rebeca, caí en la trampa de dar honra a las deidades satánicas mientras visitaba Hawaii para dar unas conferencias Como bien saben los que han visitado Hawaii, la tradición allí es colocar una guirnalda de flores alrededor del cuello de toda persona que llega a las islas Si usted visita estas hermosas islas, verá a muchos usando guirnaldas de hojas o flores de la planta de ti Cuando llegué a la iglesia la primera noche, dos encantadoras niñitas, hijas del pastor, me trajeron alegremente dos guirnaldas de flores que cada una había preparado Las niñitas colocaron sus guirnaldas alrededor de mi cuello como señal de bienvenida a la isla y a la iglesia Yo recibí con placer este presente ya que amo las flores y pensaba que el obsequio de las guirnaldas era una hermosa costumbre Sin embargo, esa noche fue una de los peores que he experimentado en toda mi vida Estaba desconcertada, tenía la mente ofuscada y no podía hilvanar siquiera un par de frases inteligibles Por último, derrotada y humillada, tuve que parar la conferencia Me daba cuenta de que estaba bajo un formidable ataque demoníaco Pero no podía entender por qué me era imposible reprender a los demonios que me estaban atacando con tanto poder Más tarde esa noche, mientras caminaba en mi habitación, llorando y pidiendo al Señor que me mostrara la razón de mi derrota El Espíritu Santo me habló y me ordenó que pasara la mañana siguiente en la biblioteca pública principal de Honolulu Estudiando acerca de las costumbres de las islas, de sus dioses y, más específicamente, de la guirnalda Mientras estudiaba la historia local, me horrorizó saber que la costumbre de ponerse guirnaldas Proviene directamente de la adoración a las divinidades diabólicas de las islas La población original de las islas hacía guirnaldas y las colocaba alrededor de las estatuas de sus dioses Para que ellos les fueran propicios, esperando así evitar sus exigencias de sacrificios humanos También se ponían las guirnaldas como señal de honra y reverencia a sus dioses Para mantener una buena relación con ellos, o sea, para asegurarse de tener buena suerte A los que visitan las islas les son colocadas las guirnaldas con el mismo propósito En realidad, los dioses de las islas hawaianas son tan poderosos que aún en esta época de tecnología moderna No se construye ningún edificio en las islas Y antes no se trae un chamán nativo al sitio donde se construirá el edificio Para que pida el consentimiento y la bendición de los dioses en cuanto al proyecto Parte de las costumbres de las islas es el uso de la planta de pi Que se considera la favorita de los dioses Casi todas las casas y edificios de agua y tienen sembrados plantas de pi a ambas lados de la entrada principal Esto se hace con el fin de asegurar el favor permanente de los dioses sobre los ocupantes Muchas personas de las islas, entre las cuales se cuentan las cristianas Usan casi siempre guirnaldas hechas de hojas de pi Esto es para lograr protección y para asegurarse del favor continuo de los dioses Y, por lo general, todo el cuerpo de los bebés se frota con hojas de pípoco después de nacer Para que disfruten durante toda la vida del favor de los dioses de las islas Sin saberlo, había dado honra a las deidades demoníacas de las islas hawaianas Cuando acepté que me colocaran las guirnaldas alrededor del cuello Esto me produjo una maldición y le dio a los espíritus malignos el derecho legal de atacarme No es extraño, entonces, que no hubiera podido repeler sus ataques Solo después de haberme arrepentido de mi pecado y de quebrantar la maldición que este pecado trajo sobre mi vida Pude enseñar y ministrar sin ninguna interferencia demoníaca Cuando comencé a enseñar los principios que había aprendido de la historia de las islas Algunos de los cristianos se molestaron mucho y me acusaron de tratar de quitarles su herencia cultural Tenemos que tener conciencia de que la mayor parte de la herencia mundana Lleva aparejada alguna forma de adoración a los demonios Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador Renunciamos a esa herencia para convertirnos en ciudadanos de un reino diferente Y para ser coherederos con Cristo Porque, entonces, nos resulta tan difícil liberamos de nuestra herencia mundana Por las maldiciones y la cautividad demoníaca que esa herencia ha traído a nuestra vida Hace poco, estábamos ministrando en las Islas Vírgenes Después de la conferencia sobre las maldiciones Una señora de la iglesia habló con nosotros durante breves minutos Ella está encargada de un proyecto en la isla de St. Croix pagado por un aporte del gobierno federal St. Croix ha venido experimentando una depresión económica durante los últimos años La respuesta en las Islas Vírgenes a tal problema es el aumento de la actividad turística Alguien decidió que debían construir un gran museo que sirviera de atracción a los turistas Obtuvieron una donación del gobierno federal para pagar el proyecto El museo contiene objetos de los habitantes originales de las Islas del Caribe Esta hermana está relacionada en el proyecto de desenterrar reliquias dejadas por los indios mayas Y otros pueblos de las Islas Casi todos los objetos que están sacando son ídolos, estatuas y pinturas de los dioses que adoraban estos pueblos Estos ídolos están siendo cuidadosamente limpiados, restaurados y colocados en posiciones de honra Donde la gente paga dinero para contemplarlos Están siendo puestos en un templo o santuario, el museo Estos proyectos de desenterrar y restaurar las culturas de los pueblos antiguos Gozan ahora de popularidad en muchas partes del mundo y especialmente en el hemisferio occidental Deténgase ahora, por favor, y piense un momento ¿Cuál es, en realidad, la característica distintiva o el corazón de cualquier cultura? Su religión Por eso, en todo el mundo St. Croix en particular, las antiguas deidades demoníacas están siendo desenterradas, restauradas con sumo cuidado Y colocadas en una posición de honor Y gastan dinero para honrarlas los turistas que pagan por verlas Hay, en esencia, muy poca diferencia entre estas atracciones turísticas y los templos paganos Veamos un ejemplo bíblico en cuanto a la diosa Diana Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no toca o ganancia a los artífices A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse Sino también que el templo de la grandiosa Diana sea estimado en nada Y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia, y el mundo entero Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, y gritaron, diciendo Grande es Diana de los Efecios Y la ciudad se llenó de confusión, y aún así lanzaron al teatro Arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo Hechos 19, 23, 29 Como puede ver al leer este pasaje, hay varias cosas en común con el museo que se está construyendo en ese té Croix En primer lugar, hay ídolos considerados dioses Luego, hay un edificio o templo que contiene estas estatuas Después, la gente paga dinero al entrar al templo para ver los ídolos Y, en último lugar, ganan mucho dinero los que hacen los templecillos de Diana o de acuerdo con las circunstancias modernas Los regalos de recuerdo que las personas adquieren y llevan a sus casas después de visitar el templo El factor esencial de todo esto es el dinero El tumulto en eso se debió a la posible pérdida de dinero A pesar de nuestra moderna tecnología y civilización no hemos cambiado mucho, ¿verdad? Este actual interés por perpetuar las religiones antiguas no es ningún accidente o coincidencia Todo forma parte de la cápita explosión del ocultismo que estamos presenciando en estos últimos días En los que Satanás se mueve tratando de apoderarse del mundo ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto está acometida para restaurar y perpetuar a las divinidades demoníacas? El mejor lugar para encontrar la respuesta a esta cuestión está en lo dicho por Dios a los hijos de Israel Cuando se preparaban para entrar a Canaán ¿Tenía Dios algún interés en la preservación de la cultura de los primitivos habitantes de Canaán? Observe lo que dicen los siguientes pasajes Deuteronomio 7, 16 Más así habéis de hacer con ellos Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas Y destruiréis sus imágenes de acera Y quemaréis sus esculturas en el fuego Deuteronomio 7, 5 Él entregará sus reyes en tu mano Y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo Nadie te hará frente hasta que los destruyas Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti Para que no tropieces en ello Pues es abominación a Jehová tu Dios Deuteronomio 7, 24, 25 No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti Diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti Deuteronomio 9, 4 El destruir altares, quebrar estatuas, destruir imágenes Y quemar las esculturas de sus dioses con fuego No nos suena a preservación de culturas antiguas Sino todo lo contrario Observe, por favor, que a los israelitas No solo se les ordenó destruir a los reyes Sino además a borrar toda mención de estos nombres paganos de debajo del cielo Deuteronomio 7, 24 Esto significaba extirparlos del registro histórico ¿Por qué ordenó Dios todo esto? En primer lugar, por la impiedad de los pueblos Que estaban ocupados en la adoración a las deidades demoníacas Deuteronomio 9, 4 En segundo lugar, para evitar que el pueblo de Dios cayera en la trampa de honrar a estas divinidades Y que a la larga llegaran a adorarlas Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios Y anduvieres en pos de dioses ajenos Y les sirvieres y a ellos te inclinares Yo lo afirmo hoy contra vosotros Que de cierto pereceréis Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios Deuteronomio 8, 19, 20 Estos versículos son apenas unos pocos de los muchos que hay en la Biblia Que muestran con toda claridad que los esfuerzos de preservar y honrar a las divinidades satánicas Resultarán en la destrucción del pueblo de Dios Hermano y hermano Podemos asegurarles que el modo de pensar de Dios en cuanto esto no ha cambiado con el paso de los años Dios es un Dios celoso Por lo tanto, cuando provocamos la ira de Dios buscamos la destrucción Observemos, por favor, en el libro de Hechos Cuando el apóstol Pablo vino a la ciudad de Éfeso Muchas de las personas allí estaban muy relacionadas con la adoración a los demonios Pero aceptaron a Jesucristo ¿Trataron estas personas de preservar su religión o cultura original? Leamos el relato Y muchos de los que habían creído venían Confesando y dando cuenta de sus hechos Asimismo muchos de los que habían practicado la magia Trajeron los libros y los quemaron delante de todos Y echan la cuenta de su precio Hallaron que era cincuenta mil piezas de plata Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor Hechos 19, 18, 20 Los efecios destruyeron por completo las cosas que tenían que ver con su adoración a las deidades malignas Seamos bien claros Dios odia cualquier cosa que dé honor o adoración a los espíritus malignos Mientras ministrábamos en la isla de S.T. Croix Les preguntamos a los cristianos si estaban al tanto del proyecto del museo La mayoría lo sabía Tuvimos que decirles que si los creyentes de S.T. Croix no se unían para protestar con gran vigor contra el proyecto Y para hacer todo lo posible por detenerlo Serían culpables de pecar contra Dios por participar en la honra a divinidades satánicas Y por violar precisamente todos los principios que Dios ha dado en su palabra para enfrentar a los ídolos La hermana que está trabajando en ese proyecto tiene ante sí la cuestión de renunciar o no a su trabajo ¿Continuará trabajando en un cargo que precisamente da honra a deidades satánicas? No sabemos cuál será su determinación Oramos porque haga lo correcto Otro aspecto de gran dificultad es el de los indios norteamericanos Muchas veces personas de ascendencia india me han confrontado Estas sienten que lo único que los da un sentimiento de valía e identidad es su herencia Una vez más, gran parte de la herencia es la religión Una religión de adoración a divinidades malignas y de asociación con espíritus demoníacos Hace poco, el gobierno de los Estados Unidos concluyó un proyecto multimillonario en el estado de Washington Fue construido un inmenso complejo llamado el Centro Interpretativo Que contiene la historia de los indios norteamericanos de esa región Con un énfasis principal en Sagalala, la divinidad demoníaca de los indios Su nombre en español quiere decir la que vigila Esta divinidad se encuentra en todas partes de ese territorio Todas las tiendas de regalos tienen su rostro en casi todos los objetos imaginables La diosa había sido colocada en una posición de autoridad sobre toda la región por los indios Y ahora también por el gobierno de los Estados Unidos Y el centro interpretativo es su templo Esta actividad dentro de la exaltación de la herencia mundana Se está convirtiendo ahora en una cuestión importante entre los negros En realidad, dentro del campo de la literatura cristiana Los libros que tratan del tema de la herencia negra son numerosos Hasta se puede conseguir una Biblia en pro de los negros Que dice que Jesús y todos sus discípulos Así como todos los pueblos de la Biblia, eran negros El texto tiene también mucha jerga común al movimiento en favor de la herencia negra Lo animo a pensar una vez más Si usted es un servidor de Jesucristo, ¿dónde está su ciudadanía? ¿Dónde está su herencia? No hay color ni raza dentro de la herencia de Jesucristo ¿Por qué tiene un cristiano que aferrarse a una herencia que contiene adoración demoníaca Y glorificar esa herencia? Queridos hermanos, no podemos tratar a Dios a la ligera Debemos considerarlo todo con toda solemnidad a la luz de la palabra de Dios Y discernir entre lo limpio y lo no limpio Ezequiel 44, 23 Creemos que el reino de Satanás está fomentando con sumo cuidado el movimiento Para resucitar y perpetuar las antiguas religiones y la herencia mundana En esto hay dos propósitos Primero, cuantos más ídolos demoníacos sean desenterrados y colocados en posiciones de honor El poder de dominar dado a los demonios aumentará Las personas que visitan estas llamadas atracciones turísticas Están cayendo en la trampa de dar honra a los demonios Y este pecado da a los demonios el derecho legal de ejercer una influencia poderosa en la vida de estas personas Además, creemos que estos proyectos forman parte de un objetivo a largo alcance Que busca demostrar que todas las religiones conducen a Dios Junto con libros tales como en Brass in the Light Comprendiendo la luz, muy popular y de reciente aparición Estos proyectos se hacen con el propósito de decir que todas las religiones conducen a Dios El Cristo al que estas personas se refieren no es el Jesús de Nazaret, el Dios Todopoderoso Sino un falso Cristo Sabemos por las profecías bíblicas que Satanás creara, al final, una sola religión mundial Buscando él mismo ser adorado como Cristo El diablo proclamará falsamente ser el único Dios creador El impresionante avance del ocultismo y del movimiento de la nueva era Junto con la adoración de los espíritus demoníacos y la asociación con ellos Es prueba de que Satanás se está moviendo con gran rapidez para lograr el cumplimiento de estas profecías Siguiendo modas demoníacas Quizás nunca antes en la historia del mundo las modas han tenido un efecto tan grande sobre la totalidad de la población Gracias a los sistemas de comunicación modernos Una moda pura puede literalmente dar la vuelta al mundo en cuestión de semanas o meses No seguirás a los muchos para hacer mal Éxodo 23, 2 Amado, no imites lo malo, sino lo bueno 3 Juan 11 Los cristianos necesitan estar conscientes de que la mayor parte de las modas tienen su origen en la hechicería Muchas de las modas han sido popularizadas por las estrellas de la música rock y por Hollywood Desafortunadamente, nuestra juventud, tanto la cristiana como la no cristiana Está ávida de seguir toda nueva moda que surge Veamos lo que dice la Biblia en cuanto a ciertas modas en particular No comeréis cosa alguna con sangre No seréis agoreros, ni adivinos No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por uno muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna Yo Jehová Levítico 19, 26, 28 Estos mandamientos de no afeitarse los lab de la cabeza, ni cortarse la carne, ni tatuarse la piel Forman parte de una lista contra las prácticas ocultistas ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo y a través de toda la historia en muchas culturas diferentes, y hasta el día de hoy Estas prácticas, cuos son en realidad demoníacas, se han realizado ceremonialmente para dar honra al reino satánico A través de los siglos, los hombres se han afeitado los lados de la cabeza y también se han arreglado el cabello a los lados de la cabeza en forma de franjas, como señal de fidelidad a un demonio particular que ellos adoran En la Grecia y Roma antiguas, los sacerdotes de Baco, el dios de la sensualidad, se dejaban el cabello un poco más largo en la parte superior, y muy corto el cabello a los lados de la cabeza, luego se afeitaban en forma de franjas a los lados de la misma Usaban este peinado como señal de su sacerdocio y como símbolo de su fidelidad a Baco De un vistazo a lo que le rodea ¿Ve este mismo peinado en los jóvenes de hoy? ¿Qué tipo de conducta caracteriza a estos jóvenes? Otro peinado popular entre los hombres y los jóvenes es tener todo el cabello muy corto, dejando solo un pequeño mechón de cabello en medio de la parte posterior de la cabeza Este pequeño mechón de cabello largo se parece mucho a una cola, y muchos de los adolescentes de hoy la llaman cola de bobo Es un nombre muy preciso para ella En realidad, este estilo comenzó en Inglaterra hace varios años, y se inició por unos cantantes de músicas rock que también estaban relacionados con una agrupación de brujos llamado uica, con tracción de la palabra inglesa witchcraft que significa hechicería La cola es en realidad llamada cola de chivo y es señal de fidelidad a Satanás, que con frecuencia es representado por el chivo Conversamos con frecuencia con muchos padres cristianos que no pueden entender por qué sus muchachos, de 8, 9 o 10 años de edad, se vuelven de repente en unos rebeldes Si el muchacho usa una cola de chivo, podemos identificar el comienzo de su rebelión desde el mismo momento en que comenzó a usar este tipo de peinado Muchos artículos de ropa y joyería tienen diseños, dibujos y símbolos ocultistas en ellos Los espíritus malignos pueden asociarse legalmente a estos artículos Y todo el que los utilice está bajo una maldición Observe las camisetas que usa el adolescente promedio Estas tienen dibujos de diversas bandas de rock, todas ellas ocultistas No es extraño que en las actividades de muchos grupos musicales, tantos cristianos como seculares Las autoridades han tenido que prohibir a los jóvenes el uso de estas camisetas por el enfrentamiento contra el orden que generan En Levítico 19, 28, Dios nos ordena de manera específica no tatuarnos ni hacernos marcas o cortaduras en la carne Por muchos años hemos observado que casi todos los que están relacionados de alguna manera en el ocultismo tienen marcas o tatuajes de algún tipo Es que a los demonios les encanta tener a sus servidores marcados de alguna forma Con frecuencia nos preguntan qué deben hacer las personas con estas marcas y tatuajes después que aceptan a Jesucristo Por desgracia, las marcas son permanentes Alabado sea Dios, porque Jesucristo hizo provisión para este problema en la cruz Si usted tiene un tatuaje o alguna marca, todo lo que tiene que hacer es pedirle a Dios que lo perdone y que lo limpie del pecado de haberlo recibido Cubra después el tatuaje con aceite y ordeno que cualquier maldición asociada con él sea rota en ese mismo instante Y que todos los demonios huyan en el nombre de Jesucristo Si el tatuaje es un símbolo ocultista o algo obsceno que le produce vergüenza Le sugerimos que busque a un especialista en tatuajes que utilice agujas esterilizadas y que cubra el tatuaje con un solo color para que el diseño original no se pueda distinguir Esto se debe hacer cuando se trata de símbolos ocultistas o dibujos hechos con el propósito específico de ser utilizados en la adoración a espíritus malignos Adoramos a un Dios que se complace con la diversidad y que de ninguna manera desea que los cristianos lleven puestos un uniforme Sin embargo, debemos tener sumo cuidado en esto de no seguir la última moda Recuerde que Satanás es el dios de este mundo y que las modas son modas porque gozan de la popularidad del mundo Todo lo que tenga que ver con Jesucristo jamás será popular en el mundo ¡Gracias!